Hombres, mujeres con sus hijos, familias enteras, señores mayores de edad, señoras. Alex es el administrador del grupo Caravana del Salvador. Al igual que otras páginas de Facebook, siguen cobrando auge. Las redes sociales son el mecanismo que ha permitido a la fecha la organización e inscripción de más de mil personas dispuestas a salir en caravana por la ruta del migrante, siguiendo los pasos de los hondureños. Alex lamenta que la inseguridad los lleve a tomar decisiones como esta, arriesgadas, peligrosas y sin ninguna garantía. Y la razón por la que nos han dicho que nos apoyan y se abone a la caravana es por la pobreza en la que estamos viviendo. Y otra cosa es la inseguridad, porque si uno es de un departamento no puede ir a otro porque es peligroso y a los que le quieran hacer algo. Y aunque uno no ande en nada, pues siempre lo quieren joder solo por el simple hecho de ser de otro lugar. Alex coordina uno de los dos grupos en redes sociales. El primero pretende iniciar su travesía el próximo 28 de octubre. El segundo colectivo se prepara para partir el primero de noviembre. Entre las recomendaciones que se dan a los interesados están llevar sus documentos de identidad, viajar con ropa cómoda y carga ligera en la maleta, de preferencia una mochila. Niegan que tras las caravanas existan intereses políticos y aseguran que ninguna organización les ha buscado hasta el momento. La idea es ir pasando por casas de inmigrantes en México, en Guatemala, sí. Y nadie se los ha acercado, la verdad, ninguna organización ni nada. Es raro el que apoye cosas así, pero sí hay apoyo. Aunque sea en las casas de inmigración, le ayudan a uno. Personas de la tercera edad y jóvenes ya conocen del movimiento. Concuerdan con el sentir de quienes se están animando a dejar la tierra que los vio nacer, en busca de un futuro más esperanzador. La gente opta por irse o emigrar de nuestro país por el simple hecho de que ya tanta delincuencia. Es la opinión de dos jóvenes quienes, a pesar de contar con estudios universitarios, vieron en la música una fuente de ingresos. Lamentan que los sueños en países como el nuestro casi siempre se quedan en eso. Sueños que no se vuelven realidad. Situación que coincide con el planteamiento de Salvador Carrillo, presidente de Renacer. Institución enfocada en ayudar a personas retornadas. El Triángulo Norte atraviesa una de sus peores etapas, asegura. La inseguridad, el desempleo y la falta de acceso a la educación son el punto de ebullición. Nadie puede impedir la libre movilidad de sus ciudadanos, ningún gobierno no puede hacer eso. Hay que entender las razones por las cuales se dan. En el caso de Centroamérica se dan precisamente por la desigualdad, la injusticia, la falta de incentivos económicos, el desempleo, en fin, toda una cuestión que son endémicos. El efecto de la caravana hondureña se expande. Se estima que más de 1.500 salvadoreños y otros cientos de guatemaltecos planean unirse al trayecto. En el Triángulo Norte tal parece que las advertencias y acciones de Donald Trump no tienen eco y pese a los riesgos, miles de centroamericanos están listos para dejar la clandestinidad y caminar de frente hacia una nación en la que no son bienvenidos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.